Gracias a los avances en trasplantes, cada vez más personas disfrutan de una mejor calidad de vida. Pero para conseguir este logro hay que tener en cuenta un concepto tan poco conocido como la fragilidad. Porque saber si un paciente es frágil es clave para conseguir el éxito de un trasplante. Y para darlo a conocer, quisimos utilizar el lenguaje del arte. Yo era súper feliz en diálisis. Lo que no sabía es que se podía hacer un poco más. Y ese poco más fue cuando sucedió lo que yo durante muchos años le llamé el milagro. Pero en realidad es un acto de solidaridad maravilloso. Cuando recibí el trasplante sentí la necesidad de devolverse el favor a la humanidad. Se me propuso hacer el boceto para una escultura y lo que serviría también para una campaña de concienciación de la fragilidad en el trasplante renal. Decidí que la flor que tenía que aparecer fuera la amapola, la flor más delicada. De mi boceto han hecho una escultura que está hecha con unas piezas diferentes y que no se puede ver si no te pones en el punto exacto. Y es que la fragilidad solo se puede percibir teniendo en cuenta todos los detalles. Y deberíamos abordarlas siempre bajo el punto de vista adecuado, como ocurre con el paciente frágil. En el trasplante todos somos importantes. Profesionales sanitarios, pacientes, asociaciones de pacientes, donantes, familiares, amigos, cuidadores. Estamos unidos por vínculos invisibles que ayudan a dar vida. Estamos unidos por vínculos vitales. Juntos conseguimos una vida mejor. Súmate para mejorar la fragilidad en el trasplante renal en vínculosvitales.com Súmate para mejorar la fragilidad en el trasplante renal en vínculos, cuidadores, 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 cuidadores. Súmate para mejorar la fragilidad en vínculos, cuidadores, 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 cuidadores.